Hola, en este video vamos a hablar sobre las fachadas. Fachadas, la palabra proviene del italiano y se define como el paramento de la parte exterior o conjunto de las caras exteriores de un edificio o vivienda. Y normalmente cuando hablamos de fachada nos estamos refiriendo a lo que es la fachada principal, la fachada delantera. Las edificaciones constan de la fachada principal, que es la que tenemos generalmente la entrada principal de la casa o de cualquier edificación. Fachada posterior, que es la que está en la parte de atrás y la fachada lateral y lateral derecha y lateral izquierda. En conjunto con la cubierta, cubierta es el techo, es uno de los elementos más importantes de cualquier construcción de la que estemos hablando. Entonces, esto protege la edificación de los efectos del clima, de lluvia, nieve, del sol. Para eso, bueno, colocamos determinados acabados, ¿no? Por eso es la importancia también de elegir una fachada que sea acorde a lo que estamos diseñando y que sea una fachada agradable también. Bien, los elementos con que cuento una fachada, aquí les tengo un ejemplo, que es una vivienda unifamiliar. Como les he explicado, unifamiliar es porque no tiene adosada, pegada, una casa a los lados, en el fondo. Entonces, se considera que esta es una vivienda unifamiliar. Entonces, tiene lo que son las ventanas, tiene las puertas, tiene, en este caso, tiene este alerito. Entonces, siempre hacemos elementos que sean armónicos para lograr una fachada agradable a la vista. Aquí les muestro cómo podemos llegar a, para tener una fachada, primero hacemos lo que es la planta, que es lo que es la parte interna de la edificación, en este caso, esta es la entrada principal. Llamaríamos fachada principal acá. Estas serían las laterales y la fachada posterior, que está en la parte de atrás. Normalmente hacemos un bosquejo, lo hacemos a mano alzada, para tener idea de la proporción, dónde queremos poner las ventanas. Entonces, aquí en la planta ya indicamos lo que son las ventanas y ya sabemos, por la fachada, que esta casa es de dos pisos, aquí tiene una escalera. Así indicamos la escalera. Poco a poco van a ir conociendo ese tipo de elementos arquitectónicos. Aquí les pongo un ejemplo de, son varias fachadas. Aquí son ya, por lo que se ve, puede ser tipo townhouse, pueden ser edificios de tres pisos. Entonces, aquí están representados con colores. Estamos identificando lo que llamamos llenos vacíos. Aquí están indicados unos techos, pero es para que ustedes vean cómo pueden jugar con los colores también. Aquí les dejo unos ejemplos de fachadas. Estos son, pueden dar cuenta, estas sí son, se pueden decir, bifamiliares. Tienen viviendas adosadas a los dos lados. Aquí se están caracterizando por colores. Fíjense que es la misma fachada, pero está con diferentes colores. Aquí estoy presentándoles una fachada como la presentamos en un plano cuando no le colocamos color. Normalmente cuando hacemos esto, estamos presentando ya una fachada, nosotros le decimos en la terminología envenenada, ¿no? Que tiene arbolitos, le colocamos en este caso, tienen aves. Entonces, es bueno colocar escala humana para que se coloque cerca de una puerta. Entonces, se ve lo que es el tamaño, la gente se ubica en lo que es la proporción. Aquí, esto sería lo que nosotros llamaríamos llenos vacíos. Vacíos serían los que, donde están las ventanas. Esto es lo que en la parte de la fachada, esto pudiera verse como un gran ventanal. Esta es la puerta principal. Tenemos ventanas que son más largas, esto hacia la vista parece que este es el elemento de circulación, donde sea la escalera. Esto puede ser un estudio, esto pudiera ser la habitación principal. O sea, ahí es jugar con los ambientes y de acuerdo al ambiente que tenemos, vamos colocando estas ciertas aberturas. El ejercicio que ustedes van a hacer, que van a poner en práctica, su creatividad. Yo les voy a dar un rectángulo que tiene como base 12 centímetros y de alto 6 centímetros. En ese rectángulo, ustedes, como ustedes quieran. Ya les insinúo que es de dos pisos. Cada piso de 3 metros. ¿Ok? Adquiría la placa de piso del piso de arriba. Estos son ejemplos que les estoy colocando. Esto pudiera ser la puerta principal. Esta es la ventana. Esto pudiera ser el área de estacionamiento. Aquí pueden tener una ventana que vaya de piso a techo y que sea solamente para entrar iluminación y ventilación. Pero, como todavía nosotros no hemos visto esa parte de lo que es el desarrollo interno, pero yo sí quiero que conozcan esta parte de lo que es el dibujo técnico que trabajamos. Entonces, acá les voy a dejar lo que son las medidas bases. Entonces, tenemos puerta principal que van a tomar una medida que tiene de un metro de ancho por dos diez de alto. Esa es la base. Ustedes pueden colocar la puerta aquí, la pueden colocar en el medio, en el extremo izquierdo, donde quieran. Tiene, van a poder colocar balcones, techo inclinado, como quieran. Entonces, las ventanas miden un metro, pueden tener de un metro por uno veinte. Las pueden, así, aquí es como si hubiésemos unido dos o tres ventanas. En este caso serían dos, ¿no? Ustedes juegan con eso. Pueden hacer ventanas a lo largo, a lo ancho. Estoy insinuando como si tuvieran un techo inclinado. Esta parte de mi día pueden hacerla más alta, pueden hacer a dos aguas, como quieran. Se les va a evaluar la creatividad. Pueden colocar una figura humana aquí. Pueden hacerle arbolitos, como quieran. Eso les doy total libertad para que lo puedan ejecutar. Esta actividad tiene fecha de entrega nueve de marzo. Recuerden, por módulo de academia, es la única, por el único sitio donde se van a recibir los trabajos, ¿ok? Bueno, espero tener trabajos creativos, como sé que ustedes lo saben trabajar. Trabajen el color. Lo van a hacer en escala uno cien, que es la que tiene sus escuadras normales. Ustedes han trabajado el escalímetro, pero pueden trabajar con la escala uno cien o con la escuadra normal, con esa pueden manejarse. Nos vemos en el próximo video.